Mira, yo te voy a amar como sea, contra viento y marea, canta el toro Quiero sentirte en mi peradito, yo te abrazaré, y sea mi mujer la que te confiesa y te sorprezcame una vez Quiero sentirte en mi peradito al cuerno y me pegaré, en esta noche que intenté Quiero tus manos tolando mi cuerpo, al cuerpo de Cristo será una canción, en esta noche que intenté, eres quien soy Tú eres la mujer que amé, estás jugando con mi mente, yo entre la gente sintiendo algo diferente de repente Súmame, yo de la vista pa' que veas, como me pongo si te veas A mí te gusta que te vean y yo te amo como sea, vamos pa' lo hondo, antes que vayan la pared Me perrea, quiero tus manos tolando mi cuerpo, voy a matarte mami, yo quiero ser dueño Y tu secreto será una traición, tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito Yo te abrazaré, y sea mi piel la que te confiesa y te confiesa y quién soy Y sea mi piel la que te confiesa y quién soy Quiero sentirte en mi peradito al cuerno y me entregaré, en esta noche que intenté Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuerpo y me entregaré, en esta noche que intenté Eres quien soy